Durante la segunda reunión con personal técnico del Fondo Monetario Internacional y autoridades del Gabinete Económico, se acordó aumentar el nivel de acceso de aproximadamente 222 millones de dólares bajo las facilidades del acuerdo stand-by y facilidad de crédito. Y bueno, algo importante aquí es que este era un acuerdo cuya opción de financiamiento andaba alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, hemos tenido la apertura y el gran apoyo para que este acuerdo se maneje dentro de un monto mayor de financiamiento. Es un cambio muy importante. Aproximadamente 162 millones de derechos especiales de giro. Esto lleva el acceso total bajo las facilidades a 530 millones de dólares, en torno a 387 millones de derechos especiales de giro. El personal técnico del FMI propone también completar la segunda revisión del programa. El aumento del techo y de endeudamiento que aprobó el Fondo Monetario Internacional llama la atención al FOSDE, que prevé una disminución al Presupuesto General de la República, detalla Alejandro Cafati. Esto muy probablemente limitará al Estado de Honduras a poder hacer frente a las obligaciones nacionales e internacionales con acreedores en temas de donamiento y a poder solventar eficiente y efectivamente las necesidades de la población, tanto educativas, sanitarias y de infraestructura productiva en el 2021. Se espera entonces que la Secretaría de Finanzas realice una evaluación de impacto fiscal confiable para determinarnos cuál es el espacio fiscal que tiene el país o la libertad presupuestaria para hacer frente a las consecuencias dejadas por este nuevo endeudamiento. La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto adverso importante en las condiciones sociales y económicas en Honduras, que provocará una recesión en 2020 con una contracción esperada de la economía de aproximadamente un 3.3%, concluyó el presidente del Banco Central de Honduras.